¿Qué es la posada sustentable? Y en este sentido, junto a la RANCC, junto al Centro Verde, estamos trabajando con los emprendedores, pymes de la ciudad en certificar empleos verdes, ¿no? Que es un poco ir incentivando al empresariado, al emprendedor que empiece a tener prácticas que se marquen la sostenibilidad y que nos va marcando un poco la RANCC y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio también. Bueno, ¿cómo ha nacido la importancia de llevar a cabo esta iniciativa? ¿Y cuál fue el puntapié principal? Bueno, el puntapié es que la ciudad de Posada está sumada a la RANCC, que tenemos un centro verde, que se está trabajando muy bien en todo lo que es sostenibilidad ambiental. Y bueno, en esto hay que incorporar a los emprendedores y convertir esa frase que siempre decimos que la basura no es basura, sino es materia prima. Y bueno, hoy tenemos un poco las condiciones dadas para que empecemos a trabajar en esos procesos. También, sumado a esto, de poder a partir de los puntos limpios, el centro verde, obtener materia prima para los emprendedores. Y también ir incorporando todas las prácticas que debe tener un emprendedor para ser sostenible, ¿no? ¿La iniciativa está pensada para todo tipo de emprendedores o hay algún tema particular, digo? No, es abierto, pero tiene que cumplir una serie de requisitos que son exigidos por la RANCC. Para cerrar, ¿cuáles son los puntos para tener en cuenta justamente lo que decías? Bueno, son varios puntos dentro del local, el uso energético, el uso del agua, el uso de la materia prima. Todo eso se mide para darle una de las diferentes certificaciones. Bueno, hay tres tipos de certificaciones, una que serían los iniciados, otra intermedia y otra los que son ya comprometidos. Bueno, en eso se evalúa una serie de objetivos como los que te mencioné.